En cumplimiento a lo ordenado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional de la Judicatura reinició este lunes el proceso de selección de candidatos a magistrados a dicha institución. El Pleno acordó repetir las entrevistas a los 87 aspirantes a convertirse a candidatos en magistrados a la Corte Suprema de Justicia. El Consejo no pondrá tiempo límite a los abogados en las entrevistas, pero sí repetirá algunas de las preguntas que les hizo en el primer proceso de selección, que fue invalidado por la Sala de lo Constitucional. Yo creo que ustedes más que nadie son testigos de que muchos candidatos o algunos candidatos todavía no logran sobreponerse a las diferentes respuestas que dieron en su momento, pero de eso se trata, de que nosotros los respetemos en sus calidades profesionales, pero que también estemos haciendo las valoraciones correspondientes para el momento de votar por uno o por otro. El CNJ no se ha fijado un plazo límite para concluir este proceso y enviar el listado con 15 candidatos a la Asamblea Legislativa. Informo para la Prensagrafica.com, Milton Jaco.